Hola queridos amigos de libros, sabiduría y secretos. Busca algo de comer y beber, y mientras me escuchas relájate y disfruta. El hombre racional. Capítulo, Compensación. Uno de los mayores estándares físicos que las mujeres tienen para los hombres es la altura. Hay innumerables hilos en la comunidad de la manosfera que abordan esto, pero creo que para la mayor parte no es difícil observar esto en el mundo real. También debo añadir que esta es una característica que es central para la teoría del emparejamiento social en que los humanos son sensibles a las asimetrías y desequilibrios. Ahora, antes de que me digan de tantas maneras que esto no siempre es así o las excepciones a la regla de no todas las chicas son así, permítanme comenzar diciendo que este no es el punto de esta sección. No quiero debatir la lógica de por qué las mujeres prefieren un compañero más alto o la tendencia de gustar de atraer a alguien así. Lo que quiero decir es que es la raíz de la infame enfermedad del hombre bajo. Así es, ya sabes de quién hablo, lo último en compensación por la inferioridad, la temida enfermedad del hombre bajito. Ya conoces al tipo. Alrededor de uno, sesenta y ocho metros, levantando peso en el press de banca. Mala actitud, se junta con los tipos más grandes, que son casi todos, y muestra su ego. Qué tontería, ¿verdad? Pero si crees que esto sólo se limita a los hombres bajos, estás cometiendo un error. Verás, de muchas maneras todos compensamos las deficiencias. Una vez leí un hilo en otro foro no comunitario que me pareció oportuno iniciar un tema preguntando por qué los hombres mienten y me hizo pensar por qué alguno de nosotros miente, hombre o mujer. En ese momento también había estado planteando muchas preguntas sobre cuestiones que damos por sentado después de haberlas discutido hasta la muerte en la manosfera. Una de ellas era la naturaleza de la personalidad y la capacidad de uno para cambiar la suya propia o hacerla cambiar por las circunstancias, o a menudo ambas. Creo que es un trágico error de cálculo de nuestra parte pensar que la personalidad es estática, inmutable o cuestionar la ingenuidad de ese cambio, pero más trágico es dudar de nosotros mismos por ese cambio. Un simple tópico que a mucha gente le gusta usar como su conveniente cláusula de escape es la noción de JBY, Just Be Yourself. Esto, por supuesto, es sólo lo que uno dice como consejo cuando realmente no sabe qué más decir. Sin embargo, dado esto, ¿qué es lo que hace que un cambio de personalidad sea genuino? Muchos de nosotros probablemente conocemos a un individuo que comenzó a actuar de manera diferente en algún momento de su vida. Esto puede ser el resultado de algún tipo de tragedia o trauma, piense en el TEP, o puede ser que el individuo sintiera la necesidad de cambiar su forma fundamental de pensar e hiciera el cambio por sí mismo. Usualmente en estos casos pensamos en ellos como posers o trahards, tratando de ser algo que no son. Reflejan este cambio en su apariencia, sus prácticas habituales, sus amigos o las personas con las que se asocian, sus actitudes, comportamientos, etc. Y esto es lo que resulta impactante para la gente que conocía su personalidad anterior. De las 48 leyes del poder, ley 17, mantener a los demás en terror suspendido. Cultivar un aire de imprevisibilidad. Los humanos son criaturas de hábitos con una insaciable necesidad de ver la familiaridad en las acciones de otras personas. Su previsibilidad les da una sensación de control. Da la vuelta a la situación, sé deliberadamente impredecible. El comportamiento que parece no tener consistencia o propósito los mantendrá fuera de balance y se desgastarán tratando de explicar tus movimientos. Llevada al extremo, esta estrategia puede intimidar y aterrorizar. Lo que nos hace dudar de la sinceridad de un cambio personal es lo que está en juego. Si su cambio es algo con lo que estamos de acuerdo o que en general consideramos positivo, estamos menos inclinados a dudar de la ingenuidad de este cambio. Pero cuando su cambio entra en conflicto con nuestros propios intereses, cuando choca dramáticamente con lo que hemos llegado a esperar de ese individuo, aquí es donde dudamos de su sinceridad. Decimos tío, deja de intentar ser algo que no eres, lo derribamos, recurrimos a los tópicos de JBY porque choca con nuestras interpretaciones. Y en esta duda, buscamos razones de por qué una persona querría ese cambio, esencialmente, que están compensando. Puede ser gracioso suponer que alguien que conduce un monster truck por la autopista está compensando un pene pequeño, pero la raíz de esa compensación es lo que nos hace sentir incómodos en nuestra propia compensación interna. Es una tarea bastante difícil para que un individuo evalúe su propia personalidad de forma crítica, y más aún para efectuar un cambio en ella, pero el insulto final es tener la duda de los demás sobre la veracidad de la misma. Lo que otros no ven es que en algún momento del desarrollo de sus propias personalidades, ellos mismos tuvieron que compensar las deficiencias, los descontentos y los impulsos para crecer y madurar. Este es un obstáculo gigantesco para la mayoría de los hombres promedio que quieren hacer la transición a ser algo más. Me gusta el término masculinidad positiva, pero el quid de la cuestión es la ingenuidad del cambio real. ¿Por qué estás cambiando? Hay un dicho que dice que los tontos frustrados promedio son como un montón de cangrejos en un barril. Tan pronto como uno está a punto de salir, siempre hay media docena listos para volver a entrar. Añade a esto la duda de los condicionamientos sociales que le dicen que se mantenga igual, que no aspire a más, lo está haciendo bien, y es asombroso que cualquier AFC progrese más allá de lo que era. Esto ha sido llamado el bloqueo social, le dicen que está compensando y en cierto modo tienen razón, pero por la razón equivocada. Las habilidades de la púa, la psicología, la masculinidad positiva son todas compensaciones por deficiencias. Van más allá de la modificación del comportamiento, esa es la respuesta fácil. Los púa enseñan un conjunto de comportamientos y guiones para ser simulados con el fin de enmascarar un déficit. Estas son elecciones fáciles para los apologistas de JBY porque son acciones que generalmente no coinciden con la personalidad previa de una persona. No son realmente así, por lo que son falsos, o peor aún, han sido engañados por tipos que venden la marca púa de herramientas de autoayuda. Lo que no ven es el deseo genuino de cambiar y las razones para ello. Cuando compensamos, improvisamos, fingimos hasta que lo hacemos, pero ¿quién determina cuando hemos dejado de fingir? Tú lo haces. Leí todo tipo de artículos dudando de la capacidad que tiene una persona para adoptar el juego con naturalidad en su personalidad. Es un proceso de internalización, pero tiene que llegar un punto de transición en el que la respuesta por defecto de un hombre sea su respuesta al juego. Eso es lo que es ahora. Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero tranquilo, suscríbete para que recibas los nuevos capítulos. Muchas gracias.